A contar más información y escuche bien usted, limpia de matriz, complejo B y almendras, quema grasa, fueron algunos medicamentos que fueron decomisados recientemente. Ernesto Cornejo los cuenta los detalles a continuación. No compres estos productos, no les sirven de nada. Consumir productos naturales y a un bajo costo ha sido la mejor opción para los salvadoreños en los últimos años. Lo hacen para ahorrar sin imaginar que ponen en riesgo su vida. Al someterse a tratamientos de dudosa procedencia y sin registro sanitario. Situación que ha puesto en alerta la Dirección Nacional de Medicamentos. Con la operación Pangea que se hace todos los años, nosotros estamos participando desde el año 2013. Esta es organizada por la Interpol, con todos los países, hay más de 100 países ya participando. Ha ido aumentando el número, se hace todos los años y nosotros estamos participando en esto. Desde el inicio, pues las cantidades que se encontraban eran exageradas, eran bastantes. Ahorita ha ido disminuyendo. Morales dijo que entre los productos decomisados, hay medicamentos que promocionaban en el mercado como milagrosos, que pretendían ser exportados hasta los Estados Unidos. Quienes intentaban pasar los chequeos en el aeropuerto internacional Óscar Alnulfo Romero. Fueron capturados y el producto incautado por agentes de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Es un engaño para la población, por lo cual hay que evitar que lo consuman, que lo compren, que lo sigan utilizando. Acá ustedes pueden ver hasta el precio, me imagino que este es el precio que lo llevan a Estados Unidos. Es alarmante, este tiene un precio de 450 dólares. Imagínense el engaño para la población, para los compatriotas que están allá sin un seguro médico y que ponen sus esperanzas en que esto les va a solucionar sus problemas de salud. En el procedimiento fueron incautados más de 4.000 medicamentos, que ahora están en manos de la Dirección Nacional, entidad que se encargará de analizar sus propiedades. Los resultados serán entregados a la policía para proceder con las investigaciones y así cerrar los laboratorios clandestinos.